Música Yuris que nos visita de San Benito Petén entonces la invitamos a dar unas cuantas palabras previas a su presentación Benito y de mi persona Yuris Ochaeta Calderón muchas gracias por la invitación que nos hiciera la municipalidad del Benque Viejo del Carmen en su fiesta patronal, felicidades espero la estén pasando de maravilla en una tarde cultural organizada que a través de la concejal gracias por la invitación y por toda la comunicación que hemos tenido en estos días también un agradecimiento a la licenciada Ingrid Khan por siempre el apoyo tiene como 8 años aproximadamente que por medio de Casa de la Cultura subimos en este mismo escenario a través de la licenciada Ingrid Khan muchas gracias en este momento vamos a tener un espectáculo de media hora netamente coreografías de la cultura maya una bendición de los cuatro puntos cardinales norte, sur, este, oeste enseguida los verrajes tradicionales de nuestra Guatemala la forma donde se expresa como se tejen la forma en que las costumbres y la forma de vivir de nuestros de nuestra cultura y grandiosa cultura maya creo que en toda la ruta de América y que se mantiene viva pues en nuestra querida Guatemala y también tenemos coreografías de de cortejos del hombre y mujer y hoy traemos un espectáculo mixto entre niños y jóvenes el ballet folclórico San Benito lo fundamos en 1998 en un mes de febrero en el mes de abril que se celebró la fiesta patria perdón, perdón la fiesta patronal de nuestro San Benito de Palermo estuvimos celebrando 25 años de aniversario y de fundación y gracias a Dios pues hemos tenido la fortaleza de estar hasta el momento pues bien bien formados a través de nuestros objetivos de rescatar de proyectar y de llevar a toda nuestra Guatemala y al mundo la cultura del departamento de Petén y la multiculturalidad de Guatemala con ustedes a continuación tenemos la bendición de los cuatro puntos cardinales y a la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.